Aquí se puede llevar un evento donde el apoyo a Robespierre por Culiacal y las candidatas a diputadas ¿Cómo ven con este evento? ¿Cómo ven el electorado de aquí frente a la coalición del apoyo? Pues estamos muy contentos porque vemos el apoyo muy sólido y la ciudadanía también nos está respondiendo y eso pues no hay que hacer una charla brisa, pero sí estamos muy contentos por ver el apoyo por el candidato Marisela Ramírez, candidata a la diputada local, distrito 18 Yo soy del distrito 18 El distrito 18 abarca aquí de Culiacán son 16 colonias que tenemos alturas del sur, las ilusiones, Toledo, ampliación Toledo tenemos el ranchito, la costera, tenemos el barrio, tenemos ampliación del barrio tenemos las ilusiones, tenemos Villa del Real y Villa Satélite ¿Cuáles son sus propuestas para el pueblo? Las propuestas para el pueblo yo vengo trabajando también para la parte rural porque la mayor parte de mí me toca la zona rural apoyar a la gente del campo en el producto que viene siendo el grano que está desvaluado completamente la gente también de los ganaderos, la gente que no se le paga el precio justo lo que es la ganadería, los pescadores ¿Y hay mucha denuncia al Coyonajo? Mucho, es el problema La gente, la gente del campesino es el que pone la tierra, paga el producto y desafortunadamente se le paga una batería no saca ni lo que invirtieron la verdad igual a mismo los apoyos que no llegan para la gente, los pescadores y sobre todo la gente indígena que también se lleva y trabaja en las zonas rurales que es la producción de tomate, berenjena, todo eso y sobre todo también aquí en la parte aquí urbana que la gente vemos todavía que estamos urbanas y decimos tenemos todas las comunidades y no es cierto la educación, hay muchas escuelas abandonadas por lado San Alona no hay maestros y desafortunadamente nos quejamos la violencia pero cómo la vamos a combatir si no hay oportunidades para nuestros hijos En su distrito, ¿cómo abraza a la gente el proyecto de la coalición Sinaloa al frente y las propuestas? Los están abrazando muy bien y sobre todo pues que tienen reconocimiento que saben que la gente del partido Sinaloa siempre ha estado trabajando pero con esta coalición del frente de Sinaloa también la están aceptando muy bien y eso nos tiene muy contentos y satisfechos de que la gente nos siga recibiendo que hemos hecho esta coalición y están con nosotros todavía Bueno pues es el testimonio de Marisela Ramírez En formado Noticerma, en Culiacán, Sinaloa Elecciones 2018 Por la coalición Sinaloa